En un acto desarrollado en la Casa Grande del Pueblo, el presidente Evo Morales entregó incentivos económicos por un valor de 97.440 bolivianos a ocho deportistas que obtuvieron medallas en el Campeonato Panamericano Juvenil de Ciclismo que se realizó en Cochabamba y el Mundial de Racquetbol que se disputó la semana anterior en Costa Rica. 34.800 bolivianos fueron otorgados para los deportistas que obtuvieron la presea de oro y 13.920 para los de bronce. Entre los premiados está Abigail Sarabia, quien ganó la medalla de oro en la prueba contrarreloja del circuito de ruta de los Juegos Panamericanos Juveniles de Ciclismo Ruta y otra de bronce, además de Raquel Torrico, Karen Valdés y Micaela Sarabia. Los ciclistas siempre soñamos representar en eventos internacionales a nuestra amada Bolivia y por ello agradecer a nuestras autoridades por traer a la tierra de Bolivia estos eventos de gran amistad. Agradecer a nuestras autoridades por este reconocimiento y ayudar a nuestro entrenamiento con equipamiento y reafirmar nuestro compromiso y seguir mejorando porque sabemos que tenemos potencial. También las deportistas a Yasmina Sabja y Valeria Centellas que obtuvieron la medalla de oro en la modalidad femenina dobles del Mundial de Racquetbol de Costa Rica y Conrado Moscoso y Roland Keller que se adjudicaron la medalla de bronce en ese evento. Como deportista estoy consciente de las limitaciones presupuestarias que tenemos pero desarrollamos proyectos de apoyo a deportistas con resultados a medianos y largo plazo. Si no invertimos es más difícil traer los logros. Creo que el deporte es lo único que realmente es capaz de unir al país como hemos vivido en los Juegos Sudamericanos. Nos olvidamos de todo y solo queríamos que Bolivia gane. Y Bolivia con el deporte ganó. El primer mandatario remarcó la importancia de las inversiones para tener resultados en el ámbito deportivo mismos que se constataron en la realización de los Juegos Sudamericanos que se realizaron en mayo y junio en Cochabamba y se comprometió que en su gestión se continuará construyendo campos deportivos porque el deporte es integración. Se respeta la institucionalidad pero también que haya una estrecha coordinación entre Estado y nuestras instituciones deportivas con transparencia y fundamentalmente con programa, con proyectos, con planes a corto, mediano y largo plazo. Es el grande es el que tenemos. Y ratifico nuevamente lo que decía, que bueno, ustedes, los atletas, saben muy bien, están viviendo, tienen mucha experiencia. ¿Cuál sea ese instrumento legal que nos permita fortalecer el deporte en nuestra comunidad?